Dentro de las afasias, pues, primero no es un trastorno del desarrollo, si fuera un trastorno del desarrollo se llamaría disfasia, recuerden esa diferencia entre lo A de adquirido y lo DIS del desarrollo, entonces las disfasias son las alteraciones del desarrollo del lenguaje. No son problemas motores, no son problemas sensoriales, no es un problema tensional, no es un trastorno del pensamiento, debe haber un CEI más o menos cercano a lo normal para poderse diagnosticar. Los baños suelen estar mucho más lateralizados hacia el hemisferio izquierdo en personas alfabetizadas, esto cambia si tú eres o no eres alfabetizado, si tienes o no manualidad derecha o izquierda. Puede ocurrir por daños en el hemisferio derecho también, afecta a un tercio de las personas con accidentes cerebrovasculares, la falla más típica es la afasia, dado que en la mayoría de los casos lo que tenemos son lesiones perisilvianas, lesiones en la arteria cerebral medial, daños en la arteria cerebral medial. Bueno, entonces acá tenemos el primer reporte médico, porque hay reportes desde Egipto de afasias, pero ya médico, el primer reporte va a ser el de Pierre Paul Broca, con su paciente TAM, donde acá está el cerebro del paciente TAM. Si se dan cuenta, la lesión del paciente TAM fue una lesión muy, muy, muy extensa. Se supo por qué fue la lesión. Era un paciente que debido a esta gran lesión tenía serias limitaciones para hablar. Podía entender bastante lo que se le decía, pero no podía escribir ni hablar. Y como uno de los fonemas que más repetía era TAM, entonces se le llamó el paciente TAM, 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 ¿sí? Esto fue pues en 1840 y pues fue estudiado durante 21 años por Broca. Entonces aquí vemos la extensión de la lesión y lo que comúnmente se llama área Broca, entonces que no corresponde con la lesión que tenía su paciente. Otro de los grandes padres de todo este cuento de las afasias es el señor Carl Wernick, ¿sí? Donde pues él tuvo ya un grupo de pacientes con lesiones más posteriores, donde tenían problemas para comunicarse, para entender lo que se les decía, ¿no? A partir de eso pues se produce este primer modelo que ya les había mostrado, que es el modelo de Werner-Listain-Listain. Y a partir de entonces con cada uno de los componentes de Broca-Wernick, y según este modelo entonces se escribieron siete tipos de afasias, ¿sí? Entonces la número uno era la típica afasia de Broca, donde había una lesión en los componentes expresivos del lenguaje, afasia tipo Wernick, con alteraciones en los componentes comprensivos, afasia de conducción, si había daño como en el fasciclo arqueado, afasia trascortical motora, la cuatro, donde habían componentes más hacia la comunicación de lo semántico hacia las áreas de Broca, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Es cada uno de los tipos de afasia de acuerdo a este modelo. Ese modelo ya no se usa, ¿no? Esto es más como historia. Tenemos el modelo más usado, que es el modelo... ¡Ay, tú cambias esta diapositiva! Bueno, acá hay una comparación de diferentes modelos de clasificación de las afasias. Tenemos el de Luria, el de Genswit y Benson, ¿sí? De Hecken y Alberghers, Benson, etc. Entonces, este es uno de los más usados, el de Benson y Genswit, que es el que va a formar como toda la escuela de Boston, y pues la clasificación de Boston es la más usada. Entonces, veámosla acá. ¿Cómo se clasifican las afasias de acuerdo a la escuela de Boston? Entonces, lo primero es que tenemos dos grandes ramas de afasias. Las afasias fluentes o fluidas y las no fluidas. ¿Cuáles son las no fluidas? Son aquellas donde hay problemas de expresión, donde el lenguaje baja en su fluidez porque... ...no se pueden encontrar las palabras o no se pueden articular adecuadamente, ¿no? Entonces, esto lleva a toda una familia de afasias no fluentes o no fluidas. Tendremos las afasias fluidas, donde el lenguaje incluso muchas veces tiene una mayor velocidad. Puede haber verborrea, puede haber logorrea, ¿no? Personas que hablan demasiado rápido y no se les entiende nada. Sí, como los profesores de neurociencias. Algo así. Bien, entonces, la primera división es si es fluida o no es fluida. ¿Listo? De las afasias no fluidas, tenemos ahora si hay o no hay comprensión. Si hay comprensión, nos venimos hacia esta rama. Si no hay comprensión, hacia esta rama. Es decir, ni es fluida y tampoco comprende, pues tendremos y tampoco repite la famosa afasia global, que sería la más grave de todas, ¿sí? Donde tú no puedes producir muy bien, donde no entiendes muy bien lo que te dicen, ¿sí? Y, pues, el nivel de disfunción va a ser enorme. Porque tu capacidad de comunicación se ve seriamente comprometida. Sí, de funcionalidad. Esto es completamente desfuncional. Tienen que, esto es producido por lesiones bastante extensas en el hemisferio izquierdo, incluso en el derecho, y con componentes subcorticales, incluyendo ganglios basales, insula y demás. Ahora, si es fluida, o si no es fluida, no comprende, pero puede repetir algunas palabras, pues ya se habla de una afasia trascortical mixta. Ahora, si la persona no es fluida a la afasia, pero comprende relativamente una buena cantidad de cosas que se le dicen, pues hablar y no puede repetir, hablaríamos de una afasia tipo broca. Pero si no comprende, o sea, sí, digo, si es no fluida, comprende, y sí puede repetir de una afasia trascortical motora. Sí, acá tendríamos como las categorías. Ahora, por la vía de lo fluido, de lo fluente, es decir, el lenguaje es fluido y no comprende, tendríamos, y no repite, una afasia tipo Bernicke. Si no comprende y sí repite, afasia trascortical sensorial, sí es fluida y comprende, pero no puede repetir, que es la característica de la afasia de conducción, pero sí puede repetir, el problema es para encontrar palabras, será una afasia más de tipo anómica. Entonces, estas son las ocho tipos de afasias de acuerdo a la clasificación de Boston y, pues, a las ramas de los tres pasos, ¿no? Entonces, siempre se debe clasificar con esos tres pasos. Entonces, es el lenguaje fluido, hay comprensión y hay repetición y denominación. Bien. De aquí en adelante, bueno, vamos a tener como estos colorcitos. Vemos, de nuevo, la descripción de cada tipo de afasia de acuerdo a este modelo, entonces, la tipo Broca, no fluida, buena comprensión, pobre repetición, pobre denominación y parafasias, o sea, errores en la producción del lenguaje, que no son tan frecuentes porque no hay mucha producción, y son más de tipo fonológicos, o sea, cambiar por fonemas, palabras que tengan fonemas similares, ¿sí? Y, bueno, acá hay cada uno de los tipos de afasia que acabemos de mencionar, ¿no? Para que los estudien para el examen. La global, la transcortical motora, la global y la de aislamiento o transcortical mista, sería esta misma. No fluida, pobre comprensión, buena repetición, denominación, etc. Bien, la de Wernig, la transcortical sensorial, la de conducción y la nómica, ¿no? Entonces, la nómica, pues, lo que tenemos es problemas para encontrar palabras. La de conducción, lo que tenemos es problemas para repetir palabras y para leer. La de Wernig, básicamente, problemas para comprender. La de Broca, problemas para producir lenguaje. Bien, entonces, en la fase de Wernig, digo de Broca, como les estoy diciendo, lo que tenemos es un lenguaje poco fluido, lento, con agramatismo. Muchas veces parece hasta un lenguaje extranjero, porque la persona perde, o sea, con grandes problemas fonológicos, por ejemplo, se pierde, no perde, ¿sí? Disprosódicos sin entonación y con agramatismo. Algo importante es que muchas veces el lenguaje, la fase de Broca no es como la pinta, no es que la persona solamente pueda decir tan, 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 ¿no? Muchas personas pueden hablar, pero con serios problemas, con serias fallas. Hay varios grados de Broca. Hay una fase de Broca grave, que sería donde definitivamente solamente se pueden decir ciertas palabras, pero habría una fase de Broca, casi todas van hacia allá, van remitiendo con el tiempo, eso se recupera muy bien, donde ya después pueden hablar, pero van a hablar con agramatismos, van a cambiar palabras con sonidos similares, y el lenguaje siempre es con esfuerzo y lento, ¿sí? Y con problemas para entender, por ejemplo, palabras con gramáticas complejas, ¿no? Por ejemplo, con, si yo digo, el libro fue leído por el niño y la niña, ¿sí? Ese tipo de frases no es fácilmente entendible para una persona con la fase a tipo Broca, ¿sí? En la comprensión es mucho mejor que la producción, y lo que les digo, pues, falla cuando la sintaxis es compleja, cuando hay, por ejemplo, refranes, cuando hay dobles sentidos, ese tipo de cosas puede disminuir su comprensión. La repetición se ve seriamente alterada por la falta de fluidez del lenguaje, ¿sí? El señalamiento, apuntar a lo que se le indica dónde está tal cosa, dónde está tal otra, es relativamente normal, la denominación, pues, está, todo esto lo que sea expresivo se ve afectado, ¿no? La lectura, pues, porque hay baja fluidez verbal, ¿sí? Aquí vemos varios tipos, por ejemplo, con un lenguaje fluente, ¿sí? Soy viejo, no, no muchacho, bueno, bueno, sí, o sea, pues, uno entiende qué es lo que quiere decir. Que no el joven, que es una persona vieja, y buena, ¿sí? Problema de articulación, diga con puerta, con pu, 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 es una palabra muy larga para poderla decir. Problema de comprensión. Ejemplos de errores verbales, entonces, por ejemplo, acá se le dice tres, que repita tres, entonces tres, no logra articular este fonema que es complejo, ¿sí? Y diferentes parafasias. Entonces, por ejemplo, repita esta frase, los perros están en el jardín, perro, jardín. Se no logra articular los verbos y los determinantes y demás. Afasia tipo broca, bueno, puede, pueden haber lesiones en todos estos componentes anteriores, también componentes subcorticales, como vemos acá, ¿sí? Que incluyen ganglios basales, áreas bastante, bastante extensas. Aquí hay otras alteraciones, o sea, ¿cómo pueden haber afasias de broca que no impliquen los componentes del área de broca? Por ejemplo, componentes subcorticales, ¿sí? De los ganglios basales de la ínsula o del tálamo pueden llevar a afasias también tipo broca, ¿no? Es un caso, entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, se le dice a la persona que lea o que repita esta palabra, repite reloj, reloj, el reloj, tijeras, no puede, tijeras, después de muchos intentos, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la escritura, vemos un agramatismo enorme para escribir, mañana en bar, leche, y cuando, dimiro. Si, mañana en barco, José, en Castilla, y así. La transcortical motora, entonces, vemos un lenguaje espontáneo disminuido, ¿sí? Básicamente por falta de iniciativa, entonces, por eso muchas veces se confunde con un mutismo cinético. También suelen ocurrir como ecolalias, ¿sí? Como repetición de las últimas frases que se escucharon y con perseveraciones, o sea, donde hay una falla para iniciar el lenguaje o donde hay una falla para controlar el lenguaje. Esta muchas veces se ve a lesiones un poco más prefrontales, mucho más anteriores. No suelen haber muchos problemas de comprensión, ¿sí? Algunos problemas para seguir órdenes, la repetición es normal, pero se queda repitiendo lo que dice. Y no hay, pues la lectura en vaso alta suele ser lenta, con buena comprensión, ¿no? La escritura es un poco alterada. Hay algunos casos de transcortical motora, ¿sí? Y con lesiones un poco más en la corteza parafrontal-dorso-lateral, que conllevan a como que a un síndrome casi que de abúlico, falta de iniciativa y muy poco control sobre lo que se dice. También sobre la velocidad del lenguaje, ¿no? Ustedes vemos acá con algunos traumas, básicamente esos son con traumas cranioencefálicos, ¿sí? Golpes en la cabeza, en la parte frontal, ¿no? La transcortical mista o de aislamiento, pues lo que vemos es una alteración de la comprensión con una repetición normal, ¿sí? Y el lenguaje espontáneo también se ve reducido. Con mucho esfuerzo, con bastantes parafasias fonológicas. Y, pues, las lesiones que pueden llevar a esto pueden ser lesiones bastante dispersas, como que comprometen, por ejemplo, el giro angular, la corteza, el giro supramarginal, componentes prefrontales, tractos. O sea, son diferentes lesiones que pueden llevar a este tipo de perfección. La fase global, pues, una lesión enorme, que ya hemos hablado, que tiene serios problemas, tanto para producir como para entender, con una limitación del lenguaje grandísima. Y, por último, la fase, bueno, ya estas serían las no fluentes, ¿no? Con respecto a las fluentes, a las que el lenguaje es fluido, la más típica es la de Wernick, donde tenemos esta famosa jergafasia, de la persona puede hablar, 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 y no se le entiende mucho de lo que dice, ¿sí? Con un lenguaje bastante incoherente, saltando de un tema a otro, con bastantes palabras nuevas, neologismos, palabras que no existen. Suelen haber muchísimas parafasias y anomias, parafasias de tipo, principalmente, semánticas, donde cambia palabras por más, por la categoría conceptual. La comprensión suele verse, pues, severamente alterada, así como es difícil que entender lo que dice, es, la persona difícilmente entiende lo que se le dice. En esa medida, la repetición se ve seriamente alterada, porque ni comprende, ni expresa adecuadamente. Una gran cantidad de circunloquios, entonces, muchas veces no domina lo que se le está pidiendo que diga, entonces, la figura de la casa dice, ¿qué es esto? Sí, sí, una vez yo, cuando chiquito, estaba allá, y allá, y allá jugaba con el hermano, ese, ese, sí, ¿se acuerda? Y llegaron los familiares, visita, y entonces, después, el carro, y se va, se fue, se fue, y ya no pudo decir que era una casa. ¿Sí? Por ejemplo, esta es muy típica, se le pregunta a la persona, ¿qué quiere cocinar? ¿Sí? ¿Alguno me quiere ayudar a leer qué dice ahí? Dime, Nicolás, ayúdame. Yo no sé cómo puede haber de una sola manera, hay tantas cosas, usted sabe que me gusta. Me gusta la carne, me gusta el filete, los alemanes, usted, usted sabe, y que, bueno, los franceses cocinan todo. No puedo recordar la palabra que no puedo pesir. Era él, donde tú haces toda la comida, tú la haces toda hoy y la guardas para mañana. Con los franceses, usted sabe, ah, cuál es el nombre de la palabra, Dios, asuntos públicos de los que hablan, ah, pero yo no lo tengo. Era, justo antes de guardarlo, usted sabe, siete semanas. Tengo amigos personales que voy a cocinar y la comida y servir cuatro o seis comidas para la cena. Gracias, Nicolás. Muy bien, o sea, creo que ahí ustedes ven el punto de un lenguaje fluido, pero es un lenguaje incomprensible, ¿no? O sea, a pesar de que tiene verbos, tiene, sí, hay anomias, o sea, no logra encontrar las palabras. Hay problemas acá fonológicos para fases fonológicas. Sí, y hay una pérdida completa de la semántica, de lo que se quiere expresar. Bueno, otra persona que me ayude a leer esta entrevista. Yo, profe. Dale. ¿Soy solo uno, sí, o qué? Sí, sí, sí. ¿Y yo respondo? Ok. Tú lees y respondes. ¿Y tú respondes? No, 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 no. Ah. Comienza. Ah, ¿qué edad tiene? Dale, tú hazle a los dos personajes, a los dos personajes. Ah, ok. ¿Qué edad tiene? ¿Qué quiere saber de mí? ¿Qué edad tiene usted? Es que cuando voy así, venga, dígame qué quiere. ¿Cuántos años tiene? ¿El año que tengo yo? ¿Yo? Sí. Sí, tengo 69. Los cumplí a primero de años, de noviembre, del último de entra, del penúltimo. Sí, 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 es que yo. Y le voy a decir más si quiere usted. Mire, usted, yo, para que usted lo sepa, la calle de Carmen, en la calle del Carmen, si lo conocen ustedes, allí es donde estaba mi madre, donde estaba mi madre. Mi padre tenía juguetes y todas estas cosas. ¿Dónde ha nacido usted? Estoy, mire usted, yo, usted sabe que lo he visto las otras veces y yo, pero a mí me gustan las cosas. Imagínate que yo quiero, yo me... Muy bien, gracias, Catalina. Muy buena representación del paciente afásico. Y vemos acá en la repetición de palabras una gran cantidad de problemas fonológicos, por ejemplo, incluso semánticos, de parafasias fonológicas y semánticas. Se le dice gato y él repite tato. Brillar, puñal. Avión, pión. Escolar, escolar. Tartara, tartar. Tartar. Actor, astror. Sí, entonces, la comunicación es bastante difícil de esa forma, ¿no? También se ve, pues, el contenido seriamente implicado con la conservación más de los aspectos automáticos. Por lo general, para tener un cuadro de estos afásicos tan complejos, que tenga tantas alteraciones comprensivas, pues, la lesión es bastante amplia. Ni siquiera es en lo que se conocía como el área de Wernicke. Incluye también componentes parietales, como la circunvolución supramarginal, angular, giro temporal superior y medial, componentes subcorticales, que implican los tractos, esos tractos de comunicación. Entonces, incluso puede llegar a alterar las gangues basales. Entonces, para que se nos vaya como deshaciendo esa idea de que lesión en el área de Wernicke lleva a este problema y lesión, no, eso no es así. ¿Listo? La fase de conducción es la típica fase en la cual hay alteraciones en la repetición, donde la comprensión y la fluidez es buena, pero que se le dificulta a la persona enlazar lo que escucha con los componentes motores. Entonces, hay una mayor alteración también para fases fonológicas, de decir, de cambiar por palabras, o sea, con las tareas de repetición, por palabras que suenan similar. Y la idea es que básicamente están alterados los componentes, los tractos, como el tracto, como el fascículo arqueado. Bueno, entonces, por ejemplo, acá el terapeuta, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buenas, bien, bien. ¿Podrías contarme qué te ha pasado? Pues, ¿qué iba en mí, en mí, en mí, problemas, un poco de anomia? ¿Sí? Coche, coche, coche y no podía más. O sea, la persona se da cuenta del error. A diferencia, en la fascia de Broca suele haber también, no hay anosognosia, una persona con la fascia de Broca suele darse cuenta de lo que le está pasando, una persona con la fascia de Wernig no suele darse cuenta de lo que le está pasando, o sea, es anosognosico. En este caso, también hay, no hay anosognosia, entonces la persona se da cuenta y se frustra, ¿no? Entonces, me puse malo porque me dio algo en anomia, señala la cabeza, no encuentra la palabra, en tu cabeza, en el cerebro. Eso, en el teletere, cerebro, tereso, teve, no sale, ¿por qué no sale? O sea, él no entiende por qué no puede decir la palabra cerebro. ¿Sí? La trascortical sensorial, que es un lenguaje fluido con bastantes parafasias, ecolálico, jergafasis, circunlocuius, ¿sí? Parecida a la de Wernig, ¿sí? Pero con mejor repetición, a diferencia de la de Wernig. Son casos mucho más raros, mucho más extraños, y la anómica, que serían casos en los cuales el gran defecto es encontrar palabras. Entonces, lo que tenemos es una anomia, una dificultad para encontrar las palabras, como ese efecto de tener la palabra en la punta de la lengua, ¿no? Eso es anomia. De nuevo, la comparación entre diferentes tipos de afasias, esto, y un poco donde pueden estar las alteraciones cerebrales. Los modelos nuevos tratan un poco de rebatirse en estos tipos de, estas categorías, y se habla un poco más de afasias con alteraciones en la red dorsal, y afasias con alteraciones en la red ventral. Pero igual, en clínica todavía no son muy usados estos modelos. ¿Sí? 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 No lo vamos a ver. Hasta aquí el tema de afasias y del lenguaje, de la psicología del lenguaje.